¡Gracias! Sobre la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad, no sé si ustedes han tenido la ocasión, Canalín ha transmitido en vivo durante la última semana los testimonios de los deudos, de las víctimas de la violencia, de la violencia espantosa que vivimos en los últimos años. Y ha sido muy duro, muy difícil para muchos de nosotros. Yo la he seguido por mi trabajo. Yo no sé cuánta gente ha resistido seguirla. Pero, ¿es algo fundamental? ¿Es algo necesario? ¿Es tan necesario realmente enfrentar una Comisión que nos diga la verdad, que nos desnude y que a veces nos desgarre? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, tenemos que exorcizar todo eso que ha pasado. Es decir, la gente que ha sufrido por eso tiene que hablar de eso. Es decir, y además yo creo que ellos han dejado ver muy claramente que no solamente van a escuchar a las víctimas de los militares, del abuso del poder militar, sino que van a escuchar también a las víctimas de senderos, ¿no? Como he escuchado que había una señora ayer sobre policía, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Eso es indispensable. Ahora me parece muy bien que no sea la Cámara, porque el Congreso produce una impaciencia que solo se ocupa de comisiones, ¿no? Comisiones de distancia. De pequeñas comisiones y casi todos se ocupan de lo mismo. Quiero decir, que todos terminan acusando a Montesinos. Me parece muy bien que la acusen, por supuesto. Pero que se ocuparan de otras cosas. Por eso me parece bien que la comisión de la verdad sea una comisión aparte. Sea una comisión aparte. Es bueno decir y es bueno escuchar. Porque las nuevas generaciones deben escuchar. Deben conocer lo que pasó. Sin duda. ¿Verdad? Rafael Rey, Alfredo, ha dicho que a él le parece morboso ver que desentierran cadáveres. Que él ha recordado la muerte de su hermano y ha dicho que el dolor no se debería de hurgar. ¿Tú qué piensas? Yo estoy total de acuerdo con eso. Yo creo que así como... Primero, ante todo, que los pueblos que no conocen o que olvidan su historia, repiten todos los errores uno tras otro. O sea que la verdad es necesaria. Y una comisión que la busque, debe establecer... Así como el psicoanálisis también abre las cloacas de las psiquis y de los sueños y de todo, pues las sociedades también están compuestas por hombres y mujeres, por individuos, que tienen que conocer su historia. Y eso yo creo que es fundamental. Y creo que el trabajo de esta comisión es importantísimo. Te diría yo que radical. Eso tiene que ser hecho sin cuestionamiento alguno. Y además creo sinceramente que lo que acaba de decir Fernando Cislo es cierto. No puede ser el Congreso porque va a un tempo, van con un ritmo. La verdad puede tomar mucho más tiempo. No tiene la urgencia de la aplicabilidad ni de lo práctico inmediato. Pero una cosa puede ser a corto plazo y la otra es para siempre. La verdad es para siempre. Y además no es tan popular, la verdad. Y a los políticos por lo general les gusta lo popular, lo que significa cámaras, televisión, primeras planas. Y en ese sentido, pues aletargar el tema o negociar, porque muchos de ellos han participado de los gobiernos anteriores, pues podría ser posible. El APRA, por ejemplo, en las últimas dos semanas, ¿no es cierto?, ha emitido una serie de calificativos, incluso contra algunos de los miembros de la Comisión de la Verdad. Mauricio Mulder, uno de los congresistas aplistas, ha dicho que él los cuestiona porque tienen pasado político. Pero bueno, a determinada edad, ¿quién decente o inteligente no tiene pasado político? ¿Usted qué piensa? Yo creo que ahí es una cosa tan evidente las objeciones que el APRA hace a la Comisión de la Verdad. Si la Comisión de la Verdad dijera que sólo se va a ocupar del gobierno de Fujimori, sería perfecta. Si se va a ocupar de atrás, eso es lo que es intocable, porque parece que hubieran muertos en el clóset, como se dice, ¿no? El que hubiera algo guardado, porque es inculpatorio decir que esa Comisión no sirve porque tengo miedo de que me investiguen. Es una cosa bien... yo creo que al APRA le va a costar. Al APRA no va a ganar con ese ataque a la Comisión de la Verdad, sino que al final se le va a volver en contra, porque es evidente que lo que no quieren es que se investigue lo que pasó en el gobierno del presidente García. Y el tema de los salarios, porque otro de los argumentos de otro de los congresistas apristas, de Jorge del Castillo, ha sido... muchos de ellos ganan demasiado, ganan 3 mil dólares o algo por el estilo. Claro, ellos ganan 10 mil en el Congreso, pero están fijándose en cuánto ganan los comisionados. Y han dicho también que algunos de ellos que son jubilados del Estado no deberían estar porque perciben doble remuneración de parte del Estado. Bueno, yo pienso que todos deberíamos ganar más siempre. La verdad, con una catedral y lo demás son, pues, barroquismos, digamoslo así. Pero es un ataque torpe, en eso creo que se cortó... Es decir, no lo han pensado, ha sido una reacción visceral, ¿por qué le tienen miedo a la gente? Si se da cuenta que la convicción de la verdad falta a la verdad, pues, inmediatamente la traerán abajo, me imagino yo, ¿no? Yo pienso que si tienen miedo de no poder presentar al mismo candidato que fue un pésimo presidente en el año 85 y ese candidato cuando volvió al Perú a ser candidato a la presidencia, ya llegaba a la segunda vuelta para sorpresa de todos, yo diría que le faltó algo a ese hombre que habla tan bien, ¿por qué no va a hablar ante los jueces? En ese momento no fue a hablar ante los jueces. Y a lo mejor si hubiera ido hubiera ganado la presidencia, miren ustedes, ¿por qué no ahora, que él es abogado además, no va, le dice a su partido, no me defiendan compadres, yo me voy a defender solo. Yo creo que ahí, ya que su partido ha sido torpe, que el candidato pruebe que es un poco menos torpe. Hemos hablado de la libertad de expresión en Cuba. En el Perú está la televisión en cuestión, la televisión de señal abierta, cuyos dueños estuvieron aliados con la mafia de Montesinos. Y en este momento hay una gran discusión a nivel nacional sobre si es que realmente, en el caso del 4 y en el 4 sobre el Canal 5, pues el procurador debe conseguir un administrador judicial para el 4, y si el 5 debería o no ser entregado, o su socio minoritario, que es General Delgado Párquez. Hay una discusión sobre ese tema, pero la defensa es que se estaría intentando vulnerar la libertad de expresión. ¿Eso realmente le parece cierto, don Fernando? Yo te diré que yo, yo creo que en esa materia de lo que pasa con los canales de televisión abierta, yo no soy abogado, o sea que mi opinión legal no tiene ningún valor, pero sí soy una persona que he visto lo que ha pasado aquí, y me parece intolerable que lo que pasó quede impune. Es decir, ver ahora a estos propagandistas de Fujimori, defensores de Montesinos, verlos defensores de la libertad de expresión y rasgándose las vestiduras porque les van a atacar su libertad de opinar, me parece escandaloso, escandaloso. Tú en Costa Rica recientemente, Alfredo, has dicho que la televisión en el Perú es muy mala, muy muy mala, la has criticado. ¿Qué harías o qué propondrías para mejorarla? Bueno, yo creo que la televisión no es culpable de ser mala, los hombres que están detrás de la televisión son los que tienen toda la culpa, y yo creo que ha habido un trabajo de 10 años, asqueroso, de rebajar la mente, el alma, el estado de ánimo de una población, a la vez que se le quitaba salud, se le quitaba ingresos, educación, y eso es lo que produce una televisión, pues, mala, sórdida, de una estolidez particular en el caso peruano, creo yo. He visto canales, por no mencionar a los que cuatro, o sea, Panamericana o América, donde yo estoy totalmente de acuerdo que ahí también sería necesaria una comisión de la verdad, o por lo menos un poco más de verdad. Pero también digo que hay otros canales que no son necesariamente eso, e incluso gente que uno ha conocido, admirado como conductores de televisión, y que están recurriendo a lo peor, a lo que dejó el fujimonticenismo, me estoy olvidando la palabra, qué suerte, instalado en los canales y en el alma de los peruanos rebajados, que lo tratan de imitar desde los canales que también, pues, no. Una comisión de la verdad para la prensa, yo creo que sería lo más justo para la opinión pública. Una comisión de la verdad para la prensa, podría ser una propuesta... Sí, porque hay gente que consideró que la contestación nacional eran ellos, y a veces también la prensa confunde, pues, ¿qué te voy a decir? Un accidente de bicicleta con la caída de una civilización, ¿no? Tampoco podemos poner a los periodistas como diciendo, mire, ustedes están libres de estas sospechas, ¿no? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Que la televisión da vergüenza, eso has dicho. A mí me duele, a mí me duele. Yo creo que hay una cosa que es tremenda, que es la falta de responsabilidad que han tenido la gente que manejaba los canales de televisión durante el fujimorismo, porque han buscado qué cosa era lo que haría la gente, es decir, fútbol, telenovelas y notas policiales, para tratar de no hablar del problema que estábamos viviendo todos, de la falta de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo pensaba, el otro día hablaba de eso casualmente, pensaba, si a nuestros hijos nos preguntaran, si le preguntaran a nuestros hijos qué quieren comer, ellos dirían helados y caramelos, ¿no es cierto? Y tú no le puedes preguntar a gente que todavía no está en un nivel cultural, tú no le puedes preguntar qué es lo que quieren ver para dárselo, porque entonces siempre te van a decir, el nivel, como acaba de decir Alfredo, va bajando. Cada vez tiene que descender más bajo para hablar de rating y de cosas así, cada vez tiene que ir más bajo. Entonces llegas a Laura Bosso o a ese tipo de cosas. ¿Qué hay en nuestra psiquis, en el inconsciente, yo no sé si exactamente se puede hablar así, pero en el inconsciente del peruano, que le atrae tanto esta violencia emocional, que se fascina tanto con estos personajes como Laura Bosso, ¿qué nos pasa? A otros niveles y con otros medios técnicos que no habían hoy, eso ocurrió durante el nazismo, ocurrió durante el fascismo, yo creo que los procedimientos han sido los mismos, mucho más eficaces en el corto plazo, porque los medios hoy son extraordinarios, no de llegar a la mente de una persona, de humillarlo en su propia casa. Y yo creo que eso, si además le vas quitando al país alimentos, educación, escuelas, desmoralizas al maestro, te está socavando la dignidad, la idea de país y de ser humano ya, eso es lo que yo, perdónenme, pero he venido de fuera y me duele tanto.